Bairon Castillo es un futbolista que viene destacando muchísimo en Barcelona de Guayaquil. El equipo que dirige Fabián Busto se encuentra ubicado entre los cuatro mejores equipos del certamen de la Copa Libertadores 2021 y Bairon ha podido aportar su granito de arena por banda derecha tanto en las pasantías que ha tenido como extremo como también ubicándose y asentándose en la posición del lateral derecho. Tanto es así que el rodaje que ha tenido Bairon Castillo esta temporada que ha podido lograr debutar en la selección absoluta de Ecuador la cual dirige Gustavo Alfano. Castillo es un futbolista que destaca principalmente por esa capacidad para sumarse al ataque y ese atrevimiento que muestra para incorporarse y ser una pieza que genere profundidad. Además de esto cuenta con la habilidad de poder sumar cosas y ventajas en la gestación de la jugada y también en la salida gracias a su técnico. Ahora les quisiera preguntar a ustedes antes de seguir con el análisis. ¿Bairon Castillo es un jugador que está listo para dar el salto? Espero sus respuestas en los comentarios para que podamos debatir todos juntos. Cuando hablamos de Bairon Castillo hablamos de un futbolista el cual sabe y entiende perfectamente cuándo puede sumarse al ataque siempre y cuando le brinden la libertad de hacer. Además de esto es un jugador que cuenta con una habilidad individual para superar presiones en la salida de balón de su equipo. A partir de esa calidad y de su técnica puede superar rivales mediante amagos y escondiéndole el esférico para cambiar de dirección la jugada. De esta forma puede superar presiones una vez que se sienta rinconado tanto él como su equipo. Es una de las situaciones en las cuales se siente cómodo. Además de esto una vez que va avanzando y progresando en el terreno de juego se le puede observar un jugador que puede asociarse tanto en largo como en corto. Utilice el pase largo para verticalizar y generar ventajas por medio de él mientras que se asocia en corto una vez que necesita gestionar y darle pausa a la circulación del balón. Esto es un poquito de lo que puede ofrecer Bairon Castillo una vez que entra al terreno de juego y le brinda el contexto estas cosas o estas ventajas las cuales él puede llegar a cabo. Además de todos los conceptos de los que hablamos anteriormente otro de los que maneja Bairon Castillo es el de la profundidad. Es un futbolista que más allá de sus conducciones y de saber encarar al rival en los duelos individuales puede recibir el balón en movimiento. Esto hace que pueda atacar la espalda de los defensores para poder conectar con el balón en esos espacios. Además de esto también cuenta con la facilidad de recibir el balón de manera estática sobre todo pegado a banda. En conclusión es un futbolista que puede recibir tanto en el lado de él como en el lado fuerte de la jugada y también en la base de la jugada como también en altura para así sumarse al ataque y ser una pieza más que pueda generar peligro en su equipo. Son muchos contextos en los cuales Castillo puede producir ventajas para el entorno en el que juega. Ya podemos hablar de que lo puede hacer en salida, lo puede hacer en la gestación de la jugada o también a la hora de profundizar. Eso habla un futbolista que tiene un alto repertorio de acciones y una gran gama de posibilidades para llevar a cabo acciones las cuales sean ventajosas para su equipo. El problema es que en algunas ocasiones quizás no tiene la atención ideal o la buena sensibilidad técnica para llevar a cabo estas acciones, sobre todo a la hora de llevar conducciones ya que necesita de cierto espacio y tiempo para poder llevarlas a cabo. De esta manera va a poder tener mayor libertad para llevarlas a cabo y ejecutarlas pero esto es algo que se evidencia o puede ser contraproducente una vez que no tenga ese contexto ideal para realizar dicha jugada. Uno de los aspectos que Bayron Castillo tiene que mejorar a nivel de que vaya avanzando futbolísticamente hablando es en la aceleración y la sensibilidad técnica que tiene en sus conducciones. Esto quiere decir que es un futbolista que maneja un alto ritmo una vez que empieza a trasladar el balón lo que hace que una vez que quiera concluir esta acción y hacer un centro desde el balcón del área o desde línea de fondo sean un tanto irregulares sus envíos principalmente porque viene mandado o viene de manera muy rápida y no tiene un tiempo para ver a qué persona le da el pase ni mucho menos controlar la fuerza y por ello suele fallar en este aspecto de la jugada. Pero si es verdad que muestra una gran capacidad para dibujar los centros gracias a su buen golpeo y su manejo corporal pero falla en lo que dijimos anteriormente en llegar a concluir la jugada de manera muy rápida y acelerada. Esto se evidencia muchísimo a la hora de que genere o quiera dibujar centros desde el balcón del área pero en contraproducción de esto también podemos hablar de que una vez que llega a línea de fondo sus centros son más efectivos principalmente porque antes de llegar a línea de fondo tiene que eludir un rival el cual supera y hace que tenga que bajar un poquito sus revoluciones. De esta manera hace que pueda tener más calma para levantar la cara y ver el compañero mejor posicionado y controlar la fuerza del golpeo. Bayron Castillo es un jugador que en el ámbito defensivo destaca por su habilidad y su destreza de recomponerse en transiciones gracias a su zancada y a su velocidad. A su vez es un futbolista que sabe ir al suelo para trabar y diluir el peligro de las jugadas que pueden generar sus oponentes. Otro de los ámbitos en los cuales destaca es en esa habilidad de saber mantener su compostura en los duelos individuales y también de recurrir al anticipo una vez que puede estar alerta o en constante vigilancia de que pueda recibir el balón el compañero o el oponente que tiene que marcar. Esta es una de las principales virtudes que tiene Bayron Castillo en el plano defensivo como también en espacios reducidos le gusta siempre arrinconar a su rival para llevarlo a zonas del campo en las cuales ellos no puedan tener mucho margen de maniobra que la única opción que les quede básicamente sea recurrir a desprenderse del balón más por obligación que por querer generar una ventaja. Otra de las destrezas que puede manejar el ecuatoriano es esa buena virtud que tiene a la hora de siempre querer tapar líneas de pase o servicios que van a ir a zona de remate. Más allá de todos los aspectos en los cuales puede destacar Bayron Castillo una vez que se desarrolle en el ámbito defensivo tenemos que hablar de que tiene que mejorar su capacidad de concentración debido a que en algunas ocasiones se le ve fallar sobre todo una vez que tiene que cubrir sus espaldas o el lado ciego como se le conoce también y también agregándole el matiz de que en algunas ocasiones comete muchos errores no forzados dentro del área. En el ámbito defensivo Bayron Castillo tiene todavía muchos aspectos a mejorar sobre todo una vez que tiene que cubrir su lado ciego o las espaldas de él. También cuenta con un poco de exactitud y de cometer errores no forzados una vez que tiene que cubrir el lado débil de las jugadas. Por eso este es un aspecto a leer o la asignatura pendiente que tiene Bayron Castillo a la hora de seguir progresando y evolucionando como futbolista que se basa principalmente en mejorar en el plano psicológico de la concentración porque más allá de que algunas veces falta concentración también en algunas circunstancias del juego muestra un exceso de confianza que le puede ser perjudicial a él y a su equipo. Al final es un futbolista que genera mucho a partir de su velocidad y de su técnica pero tiene que entender que hay situaciones en las cuales no puede arriesgar en exceso. Y hasta aquí el vídeo de Bayron Castillo espero que les haya gustado el análisis y no olviden responderme la pregunta en los comentarios acerca del futuro de Bayron Castillo y si está listo para dar el salto porque me gustaría seguir debatiendo con ustedes de lo que más nos gusta que es el futbol. ¡Gracias!